Estoy peinando mis pies Mientras pasan los meses El agua en punta de pies Mezcla la arena y los peces Quiero estar listo para el mundo Si hay un mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrio Donde el mar Ese espejo del sol Donde el sol Ese espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Estoy peinando mis pies Cuidando lunas y rincones El agua en punta de pies Pega perla en los talones Quiero estar listo para el mundo Si hay un mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrio Un gran incendio de vidrios Donde el mar Ese espejo del sol Donde el sol Ese espejo del mar Donde el mar Ese espejo del sol Donde el sol Ese espejo del sol Ese espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Un gran incendio de vidrio Gracias por ver el video